GENERAL Mamá, joder, me cago en la... Que no me llamas, que estoy currando, coño ¿Qué? No, prefiero croquetas, sí, con ketchup Dale ¿Hola? ¿Dónde estoy? Uy, cómo me duele la cabeza Uy, voy a abrir el ojo Oye, cago aquí Estoy en la cama Y este que ni, porque hace ganchillo Uy, 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 esto es muy raro Vamos a hacer flashback Vamos a ver Yo me estaba partiendo la cara con el gordo cabrón Cuando muy cabrón, me lanzó un pepinazo Que me mandó a tomar por el culo Por suerte, antes de quedarme frito en el aire Me dio tiempo a darle el botón que tengo del cinturón Que activa la antena de mi cabeza Que mandó una señal que cruzó rápidamente a toda la ciudad Hasta llegar a electrónica web, donde disparó las alarmas Y entonces Manel se convirtió en MUZAMÁN Que es un coleguita cachasquete Luego, seguiría el rastro de la señal hasta encontrarme en el callejón Y traerme a su cuartel general Vamos, a vote pronto digo yo que habrá sido eso Hola ¡Hombre, cálico! Al fin te has despertado, chavalote ¿Cómo te encuentras? Hombre, pues... No me puedo mover Claro tío, eso es porque te estás recuperando Y aún tardarás un poquito en poder moverte Ah... Me estoy meando Sí hombre, el lavabo está al fondo a la derecha Hay que ver lo que son las cosas, eh Pa' cuatro que somos y me toca el tonto A ver, léemelo al labio No me puedo yo de mover ¿Ves? ¿Ves? ¿Entonces? ¿Entonces? Sin el Dayamo se casa con Patricia ¡Ya lo tengo! ¡Dios mío que bochorno máximo! ¿Ves que fácil? Así podremos luchar con los malos sin problemas ¡Quítame esto ahora mismo! ¿Qué pasa? ¿Te has hecho caquita? ¡Tomar, mamocetes! ¿Cuándo están pillando cacho ni nada? ¡Eh, gordo cabrón! ¿Eh? Te va a caer una que no te va a reconocer ni tu pu... Ay... ¿Eh? Puta madre ¿Y tú quién eres? ¡Maricalmen es un muñeco! ¡Te voy a arrancar! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¿Se te ha escapado una yemita? No ¡Sí que se la ha pegado! ¡Que yo lo he ido! ¡Es que no me has podido aguantar! Voy a cambiarlo Bueno... Que si no se me escalda del culito... ¡No te vayas! ¡Pedorro! ¡Chivato de mierda! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Ay! Uy, tío! Me ha ido la olla, tío EN UN PUEDLO... ¡HITALIANO! 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 A ver... Lo que tenemos que hacer es interrogarle... ... para saber de donde coño viene y todo eso... Entonces ¿Qué hago? ¿No le pego? No. Primero preguntamos... Y luego le pegas... ¿Y ahora qué coño que...? Hostias, que iba primero, tío. Tú vas envenenado. Vas envenenado y así, así no se puede ir. ¡PRECAUCIÓN! Amigo conductor. La cinta es peligrosa. Así te quiero ver. Morriendo mis pies. ¿Eh? Hostia. ¿Eh? Te va a faltar cielo para dar vueltas. ¡Duele la cacharra! Mamá. ¿Lo ves, Muzi? El bien ha ganado al mal una vez más. Porque siempre... Creo que se debe cambiarte. Dios, otra vez. Vamos a ver, sonido. Taqueta. No me digas que no quieres. No me digas nada más. Y aunque quiera o no quiera, yo te voy a enviar... ¡CORDEN! Tengo un cincel matutino, con la forma de un pepino, que por delante echa gotas, y por detrás, le cuelgan dos pelotas. ¡CORDEN! Esto... ¿CORDEN? Hostia, qué susto. ¡CORDEN! ¡CORDEN! Le cuelgan a las pelotas, los dos cojones. ¡CORDEN! Si tú me amas como yo te amo, joder... Venga, sigue leyendo. ¿Eh? Pues si no veo nada. ¡CORDEN! ¡CORDEN! ¡Chemita! Tiros tú y la cámara a un puto motel. ¿Eh? Pero si no me habéis dejado ninguna poesía, cabrones. Me cago en... ¡Al pan pan y al vino vino! Y en tu culo... ¡CORDEN! Me cuelgan por detrás... como un tigre... ¡Qué bueno! ¡CORDEN! 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 ¡CORDEN!